Vuelve la Titan Desert, volvemos a estar aquí. Hace rato que estamos aquí, porque hemos salido de Barcelona a las 5 de la mañana. Pero no todos, no todos. Porque dicen que la Titan Desert, todos somos iguales, los profesionales, los amateurs. O sea, Roberto Eras ha salido a las 9 de la mañana de Madrid. Vámonos a buscar a Roberto, que me han dicho que ya ha llegado. ¡Roberto! Si veis a Roberto, ya te digo, es... Muy pequeño, muy bajito. Sí, bajito, es media mierda, media mierda. Seguramente debe ir con unos pesos para que no se lo lleve el viento. ¿Dónde estás, campeón? ¿Dónde me busca? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo lo llevas? Bien, muy bien. ¿Te ves bien para este año? Con ganas. Con ganas también tengo, pero después no sé qué me pasa que no... No, mañana te quiero conmigo, ¿eh? Tú ponte a rueda. Después, cuando llegue ya, eso será problema tuyo. Si ves que la gente nos va pasando, igual ahí... Te tengo que dejar ahí, ¿no? Espabila. Espabila. ¿Queréis ver dónde está su hijo? ¡Uf! ¡Pero si te hemos dicho! ¿Qué pasa, Hortez? ¿Cómo estamos? Este es nuestro otro compañero de Jaima. ¿Carlos? Bueno, ya, es espacioso, es precioso. Tenemos espacios para las maletas y para el armario ropero que se ha traído Carlos Hortez. Enseña un poco lo que has traído. Principalmente es jamón. Bueno, eso sí. Y luego todo tipo de combustible. Recuperador, fotónico, crema solar, que es que es súper importante. Mira, pues este brazo ya lo tengo acá apañado. Esta es la camita de Hortez, aquella es mi camita y dijéramos vosotros, los cámaras estáis encima de la cama de Roberto. No se la piséis mucho. Espera que esté mi perfil bueno. ¿Por qué te dan el número uno? ¿Ah, que tienes que ganarla para que te den el uno? Sí, que sí. ¿Y esto con dinero no lo podemos arreglar? Pero esto es por si pasa cualquier cosa para dejarle el legado a nuestros hijos, ¿no? Sí, sí. Yo soy Santi Millán. Si me pasa cualquier cosa, dile a mi mujer que la quiero. ¿Vale? Y a la suya también. No, 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 no. Los de cabeza ya están llegando. ¡Vamos, chicos! Mucha mierda a todos. Primer día, una jornada en bucle, que no es habitual en la Titán, con salida en el pueblo de Bulmandades y regreso al mismo. 91 kilómetros para este día, más de 1.500 metros de ascensión positiva, con 60 kilómetros muy montañosos, con dos grandes ascensiones y dos bajadas largas y complicadas para llegar a la zona más plana y de mejor pedalear. Según dos cosas que hay, el terreno está muy seco y hay mucha piedra. Entonces es un condicionante para que, sobre todo en las bajadas, la rueda delantera se te vaya, pierda grip y vas al suelo. La mayoría de las calles son por esto. Es algo habitual, pero no son las etapas de montaña, sino todas las etapas en la tita. El paso del río tiene su punto de emoción. Tiene su punto de emoción. Primero porque no sabes cómo es el fondo. Entonces tú te metes y no sabes si va a haber un hueco, no va a haber hueco, si va a encontrarte una piedra. Cuando tú vas viendo el terreno, sabes con lo que te ves. Allí no. Allí te metes y dices, vamos allá. Pero tienes un punto de emoción y es divertido. Y estas cosas siempre dan un puntito a la carrera. Y además el sitio era guapo, el hecho de cruzar un río. Y hemos pasado por sitios muy chulos. Normalmente en las etapas de montaña no se suele prestar demasiada atención a la navegación. Porque como son pasos de montaña, teóricamente no hay sitio por donde navegar. Cuando hoy nos hemos encontrado con que había gente que había preparado muy bien la etapa de hoy, que también tiene su mérito, se han molestado en prepararla, en ver si se puede navegar, por donde podemos ir y toman su riesgo también. Así que ha sido una sorpresa para todos que en una etapa de montaña se navegue. Frío, tío. Esto es un lujo. Hemos perdido una distancia importante con Luis, con Pinto, pero al final ocho minutos y medio, nueve, que es bastante tiempo, pero todavía estamos ahí, metidos en la carrera. La última subida ha sido, tío. La barriguita, ¿eh? Sí. ¿Tú has subido por ahí? Claro. La campeona. Me ha costado más bajar que subir. Cámbiate que vamos a bailar un rato. Eso, lo vamos a bailar un rato. Lo bonito de la Titan Desert son los contrastes, ¿no? Y el hecho de poder estar aquí en las instalaciones del hotel, aunque durmamos en Las Jaimas, poder aprovechar las instalaciones y poder aprovechar un poco la piscinita, esto es un lujo que hay que sacarle un rendimiento, ¿sabes lo que te quiero decir? No, 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 no. Día 2, montaña, montaña pura y dura, mucha roca, muchas piedras, pequeños puertos de montaña, sin descanso, 104 kilómetros, para llegar hasta Tursa, etapa maratón, además, donde no hay jaimas, no hay colchones, y cada uno pasa la noche con lo que se ha llevado cargado durante ese día. Bueno, en la etapa se ha salido muy rápido, como prácticamente cada día, se ha hecho una selección de 8 corredores, a medida que iba pasando la etapa se iba quedando el grupo en menos unidades, al final íbamos 5 corredores a 10 kilómetros de meta, y he sufrido un pinchazo en la última bajada que había, y bueno, nos ha hecho perder un tiempo importante. Era fácil hoy, porque había mucha piedra, y la verdad es que pinchar una vez, ya es suerte, porque la verdad es que si tomas riesgos bajando, como es el caso de cabeza de carrera, no es difícil pinchar. La he disfrutado mucho, la he disfrutado mucho esta etapa, porque además era un paisaje, yo creo que de las etapas de la tida más bonitas que he hecho. Estuve en un paisaje espectacular, completamente solo, no tengo a nadie ni por delante ni por detrás. Me acabo de meter una hostia, no me he hecho mucho daño, solo una rascada en la rodilla, en el brazo y en el hombro, me he caído. Porque ya que no subes muy bien, pues intentas en las bajadas recuperar, apurar, sin hacer mucho el cabro, porque tampoco es cuestión de hacerse daño. Pero sí que es verdad que aunque vayas con prudencia, pues en el suelo hay mucha piedra, mucha gravilla, y en cualquier curva, la rueda de delante, se te escapa y te caes, y me he caído. Uno aquí y otro ahí, ya está. Lo hemos ubicado. Luego lo mejor es la ducha, vía duchas, toallas. Para aquí tener el sitio para elegir. Sí, sí, hemos dudado, hemos dudado, pero al final hemos cogido bien. Pero esta parte final está siendo muy, muy, muy bien. Otra más. El tercer día, el recorrido más largo, desde Tursa hasta Tangrut, 130 kilómetros, adiós a la montaña, bienvenido al desierto, grandes planicies, la recta más larga de la historia de la Titán. Me parece que hay 16 kilómetros sin girar el manillat. Es una zona con mucha arena, que costará mucho pedalear, y los últimos kilómetros, una pista fácil entre unas casas, hasta el campamento de Tangrut. Era un plato de estos que no tenía mayor dificultad. En estos platos tan grandes del desierto, hay circunstancias en las que tenemos que hacer abanicos, con lo cual, a veces, el ciclista adelante se te puede mover un poco, esconder una piedra, volverse a quitar, no ves esa piedra, pasas por encima, y a veces te puede dejar caer. Estábamos rodando, digamos, el grupo de favoritos de la General, en donde también se encontraba Roberto, y tuvo un enganchón, creo, no estoy seguro si fue con una piedra, o con otro corredor, y se fue al suelo. No sé por qué, los ciclistas tenemos un sexto sentido, que es el que nos dice, a la hora de caernos y levantarnos o no. Y nosotros vimos que Roberto se cayó y se quedó en el suelo, y no se levantó inmediatamente. Entonces, lo que hicimos fue darnos la vuelta para ver cómo estaba. sabíamos que si no se había levantado y más siendo Roberto era porque se podía haber hecho mal. y le echamos una mano para que se pudiera ir de pie. Se revisó la bicicleta a ver si estaba bien. y bueno, le dimos un empujón para volver a reemprender la marcha. Aunque haya mucha competitividad en las carreras, da igual cuál, en el momento que uno se hace daño, es como si uno mismo se cayera y se hiciera mal. Por eso es que siempre te interesas en cómo está y si puedes, le echas una mano. Pero se volvió a parar porque seguramente tenga la clavícula rota. Mira, una vez como tengo esto, por favor. Caída de Roberto Eras, posible clavícula rota. Está del CP2 a 3,5 kilómetros. Pasado CP2, 3,5 kilómetros. Un coche médico por mano. Una caída tonta. ¿Sí? Me he trabado y he caído muy brusco y duro. Me da un golpe aquí atrás y... ¿Has salido por delante? Sí. La típica caída de salir por delante de clavícula, ¿no? Claro. Bueno, clavícula tres semanas y te pondrás bien, ¿no? ¿Tienes algún compromiso después de no? No, no, no. Bueno, ahí pasa a veces en la vida, ¿no? ¿Sabes? Bueno, clavícula tres semanas y te pondrás bien, ¿no? Un hombre con este espíritu, un hombre que ha ganado cuatro veces la Titán, que ha ganado la Vuelta a España. O sea, que sea capaz de darlo todo tanto como si fuera una etapa del Tour o una victoria en la Vuelta a España como en la Titán, ¿no? Es un espíritu fantástico, la verdad. ¿Dónde está Roberto? ¿Aquí dentro? Manu, estoy con Roberto. Querría hablar con Octavi para coordinar el traslado de Roberto. Con apertura, con Octavi. Estamos atravesando un plato que son cuarenta kilómetros de anise y montaña absoluta. Estoy con esta banda, que los saluda con afición. Y aquí está haciendo fotos. Ha sido durilla, ha sido durilla. Ha sido una etapa complicada porque era la etapa maratón, etapa de 130 kilómetros, pero las condiciones del terreno eran duras porque había mucha arena y en la arena la bicicleta se clava, entonces no puedes mantener un ritmo. Y era una extensión de unos cuarenta kilómetros que no tenía fin. Aparte de que es duro físicamente, mentalmente también se hace complicado porque ves que no tiras y no le ves el final. Entonces ahí sí que tienes que hacer un ejercicio de decir, bueno, esto se va a acabar, sí o sí. Esto no se acaba en la vida. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. ¿Ustedes has puesto cierta o has vuelto a buscar? He cogido una piedra y he salido por encima. No era una zona dura, además, y me he caído de la clavícula, a la espalda, me he hecho mucho daño. Más que el dolor físico, es el anímico. Me ha trasladado aquí me fastidió mucho. Vamos a intentar este congador. Poco a poco. Cuidado, ahí. Vale, muy bien, cerramos el suelo. El infierno era esto. Mira Robert, subimos a ese pico y bajamos. ¡Adiós! Hemos hecho polvo. Nos parecía que nos acababa el desierto. Más el camión parecía que mientras más pedaleábamos que se iba alejando el avituallamiento. ¡Venga campeones! ¡Bien! Ya ha habido momentos que lo he pasado, francamente, mal. Hoy ha sido un día que ya pintaba mal porque de entrada ya Jorge ha ido a coger la bicicleta en la salida y la tenía la rueda pinchada. Cuarto día de la Titan, un día complicado, un día en el que es imposible coger el ritmo. Desde Tangrut a Mersuga a los pies de las dunas del Ercheví, 100 kilómetros llenos de césfés, de agujeros, de polvo, de arena, difícil de encontrar el camino. Y para mí la etapa con menos ritmo de todas las de esta edición de la Titan. Han dado la salida, entonces yo ya lo he dejado, que ya ha salido el último. Y para pillar al grupo me ha costado lo suyo. La verdad es que hemos montado un grupete bastante majo. Con Jorge Fernández, con Rafa Medina, que está fuerte como el vinagre. Con Iván, con Diego, un par de vascos. Y yo les decía, Dios, ¿qué haces cambiando la rueda? Con la llanta, cuando no eres vascos. Y la verdad es que no lo pasamos bien. Esto tendrían que barrerlo un poquito antes de empezar. Estos caminos de arena son matadores. Arena, 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 más arena. No puedes coger ritmo constante, durísimo. Hay que llegar, que es lo importante. Jorge ha salido 10 minutos más tarde y nos ha enganchado en el avituallamiento. ¡Hombre! ¿Al final qué? ¿Qué ha pasado? 10 minutos tarde, tío. 10. Empezaba a rear, a rear, a rear y digo, ¿los pilaré en el avituallamiento? No, pero estoy muerto ya, tío. Esto de eras. Bueno, una necesidad al pobre ya. Estoy reventado. A mí ya terminó la etapa. ¡Vámonos! Y ha sido contactar con Jorge y empezar las penurias. O sea, que el gafe lo tenía él claramente hoy. Estamos aquí en medio del desierto. Acabamos de tener un percance. Uno de los componentes del equipo acaba de pinchar la rueda. Cuatro mecánicos. Aquí así se trabaja en España y Marruecos. O sea, cuatro mirando y uno ahí poniendo la cámara. Ahora, la etapa ha sido bastante accidentada porque ha sido salir del avituallamiento, del segundo avituallamiento y Diego ha tenido un pinchazo. Y el problema es que tampoco nosotros somos, pues, los primeros tienen un pinchazo, vamos, y lo cambian, hacen fa-fa-fa y tiran. Ahí, para, para un momento, para, para. ¿Qué pasa? Creo que ha pinchado. Bueno, a ver, esto, ponle espuma, esto, no, no, esto, ponle la cámara, cámbialo, cámbialo. No, esto tira, esto te aguanta. Y eso ha sido el primero. Y después, Iván ha pinchado, hemos puesto la espuma, tal, hemos seguido, no funcionaba, la cámara ha pinchado otra vez. Cachondeo. Ahí está. Y la tónica de trabajo es la misma. Uno trabaja y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, incluso seis personas mirando. Y ahora llega el equipo de grabación que ellos no van a echar una mano. Esto va a ser la fiesta de la espuma, ya verás. Vaya banda, vaya banda. Yo creo que nosotros nos lo pasamos mejor que los que van delante, sin lugar a dudas. Hemos pringado cuatro pinchazos, una caída. Pero bueno, ha sido divertido. ¿Has tenido un poquito de calor? Sí, hemos tenido un variado. Bueno, bueno, bueno. Pues aquí está nuestra humilde morada. La número 10. A partir de ahora, como Roberto no está, pues ya sabéis que tuvo un accidente. La jaima número 10 pasa a ser la jaima Roberto Heras. Joder, que de polvo. Yo creo que para toda la gente que hacemos la Titan, que el número uno se tenga que ir porque ha tenido un accidente es jodido. En la jaima estábamos Carlos, Roberto y yo. Y ahora que no está él, pues, hombre, estamos más anchos. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, sigue el momento de la ducha, ¿no? Ya sabéis que la experiencia es de un grado. El año pasado me traje un albornoz, pero quizá un albornoz rollo invierno. Este año he traído uno más de verano, ¿no? Manguita corta. Y me la han cortado justo, que está punto a punto de... ¿sabes lo que te digo, no? Qué clase. A ver, ¿la última para la ducha? Oye, ¿estás ahí? A ver, estoy con tu... Bueno, me he traído la versión un poquito de la de verano, ¿no? Un poco cortito hasta ha quedado, ¿eh? No puedo levantar los brazos. Oh, qué fresquete más bueno. Cuidado con el tema. Para el otro año le dejarás un palmo al albornoz. Yo creo que para el año que viene me lo traigo de tirantes... Y con un bolsillo. Y con un bolsillo para todo lo que es el tema. Una de las cosas que pasa en la Titan es que, claro, los que vamos rápido, ¿no? Llegamos muy pronto y tenemos muchas horas libres. En este campamento hay exfutbolistas profesionales. Yo tengo esto. ¿Por qué no vamos a hacer una pachanguita? Si la gente está fresca. Está deseando hacer un poquito de ejercicio físico. Vamos a buscarlos. Ya verás qué risa. Hostia. Bueno, yo no soy futbolista. ¿Qué pasa? Aquí tenemos a uno. Santi. Tengo pelota. Tengo cojones. Partidito, ¿qué? ¿Qué me va, con chanclas? Pues faltará Peña, ¿eh? Escalzo, escalzo. Sobra. César. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por aquí? Tenemos una pelota de fútbol. ¿Y eso? Me parece recordar que tú algo le dabas al tema. Y bien, ¿eh? Y bien, o sea... No, no. No como aquel. Aquel, regulillo, bien. Lo único... Es uno de los buenos. ¿Tenemos un partido, ¿no? Poco tiempo, ¿no? O sea, 45-45. Claro, exactamente. De árbitro, coño. ¿Comentarista? Árbitro comentarista, te apuntas. Perfecto. Empieza el partido. Bueno, este es el terreno. Tenemos que hacer porterías, ¿no? A ver, César, la portería reglamentaria, ¿cuánto la hacemos? Pequeña. Pequeña. Venga, vosotros que tenéis cuerpo. Y si alguno se anima, los pantalones también. ¿Estás loco o qué? ¡Vas cholo, vas cholo! Sigan, 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 sigan. ¡Baja con nieve, baja con nieve! ¡Vaya, vaya! No, no, no. Si me saltáis la gorra, no puedo. ¡Ahí va! ¡Gol! ¡Va a mirar, a mirar! ¡Hay que arreglarse, coño! ¡Gol! Gol. Ganan negros 1-0. ¡Ahí está, vos, go! ¡Dos minutos! ¡Voy gol! ¡Final! ¡Gracias! Unos cuatro kilómetros y escasos metros para volver al campamento ubicado cerca de la Casa Batón Bújul. A mí me ha pasado bien. Pues hemos salido muy fuertes. Hemos contactado prácticamente, no con el grupo de delante, porque eso es imposible, pero sí con el grupo donde van las chicas que disputan la general. Y ha habido un momento que me he visto ahí y he dicho, aquí no nos toca estar a nosotros. La navegación de la Titan Desert está limitada al paso obligado por los tres controles de paso y a la limitación de no poder tomar asfalto que no esté reflejado en el libro de ruta. A partir de aquí hay un recorrido, hay un camino marcado en ese libro de ruta y con ese flechaje, pero los participantes pueden buscarse la vida e intentar encontrar recorridos alternativos al que nosotros hemos propuesto. general, al Oscar Altoria, no hay fingertips. tarjetas de pan, caeras de aves, en papel de ruipas y en papel de hierro, ¿Laski nos dice un torneo muy bonitoso, Todo lo mismo. Tan tranquilo que hay en el desierto, ¿no? Teníamos 10 horas para llegar, el viento nos llevaba para atrás. Luego, zambarte aquí las 5 kilómetros de dunas andando. Bueno, la verdad es que he sufrido muchísimo. Solo queda mañana para ser finisher de la Titan Desert y estoy muy contenta. Eva, hoy lo has pasado un poquito más. Tu primera toma de contacto con estas dunas, que son maravillosas, ha sido, a ver, no desagradable, pero sí que no la mejor experiencia de tu vida. Venga para atrás. El Marc es un figura de lo que son las dunas. Un tío que, ya sé cuántas veces te lo has hecho. Pues hoy unas cuantas veces. Vale, entonces vas en buenas manos. Si tú irás con él en un quad, yo iré con otro... Venga, a los autos. ¡Dios! Tengo el culo como un mandril. Venga, no. ¡Venga! ¡Venga, no! ¡Venga! 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 ¡Que me he quedado ni para arriba ni para abajo! ¡Que se hace! ¡Va! ¡Deja el freno! ¡No, para atrás no! ¡Para atrás no! ¡A la gracia! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda de Juan me has dado! ¡Qué mierda de Juan! ¡Más da el chungo! ¡Más da el chungo! ¡Se ha clavao! ¡Se ha clavao! Bueno... Joder, venga. Gracias a todos. Hay que devolver el cuat, eh, Santi. Yo es que tengo lío. Tengo cosas que hacer. ¡Esto no vale! Con unas ganas de terminar que te mueres. No quiero ver más culotes, más maillot en un año. Igual tiro la bici en medio del desierto. Me voy a mi casa corriendo. ¡Esto se acaba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un saludo muy fácil, algo arenoso, pero que ya nos llevará hasta el podio final de la Titan Desert 2013. ¡Vámonos! 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 Tengo un poco de viento en contra todo el rato, todo el rato. Los 63 kilómetros. Y... Y al final, yo que tengo las orejas un poquito desabrochadas, el viento te va azotando aquí, se te va metiendo y es como... aquí la futura campeona, a ver si podemos llegar a la meta. ¡Vámonos! 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 A Roberto, que... espero que se recupere pronto. Un pequeño homenaje a... a alguien muy grande como Roberto. He intentado ganar, he intentado ganar la etapa Roberto, pero... sabes aquello que te ves que no tienes el día para ganar? Pues a mí me pasa siempre. El año que viene vuelvo. He never ridden in the desert before. We had a wonderful time. We had... Today was tough, but... he's my rock star. ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Te ha hecho daño, hijo? Estoy meando. Ya de entrada. Ya está. Espérate. ¿Alguno más quiere tropezar? Está la Powered Dion 4, Madrid y Lisboa. Me la pongo aquí... ¿Tienes tu cámara esta mierda? Sobre todo hay que trabajarse esta. Porque siempre, en cualquier momento, tienes que decirle al que te pasa. ¡Ey! Mira como tengo las uñas. Y cuando se acaba, siempre tienes ese punto de decir... ¡Qué lástima! Porque en el fondo... igual muy en el fondo... no lo pasamos bien. ¡Gracias!